Hola a todos, hubo cambio de planes y de ruta por el clima y en lugar de lanzarnos al cerro del Potosí decidimos realizar una ruta clásica de Allende a las Arquitas. Desde el cruce del río, ya todo parecía indicar que sería una aventura. Me quedé atorado unos minutos al cruzar el río, pero Luis regreso a ayudarme y desde el inicio, con las botas llenas de agua. ¡Te mueve con la corriente! ¡Muy bien! Pándole los zapatitos. Dos de tres caídas sin el limite de tiempo. Antes de comenzar a subir, un carro quemado, pero nunca podemos descifrar qué marca era. Y comenzamos a subir. Vimos a muchas, muchas personas caminando, realizando hiking, con equipo para camping. Y el clima, aunque estaba chispeando y la neblina estaba todo lo que da, se prestaba para salir y pasar un muy, muy buen rato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No era parte de la ruta del día, pero llegamos al charco azul. Chéquense. Está padrísimo. No manches. Nuevamente a todos, cuiden, cuiden los lugares que visitan. ¡Muy bien! Porque si no, nos los vamos a echar. ¡Respeten a los locatarios! ¡Llévense su basura! Que si no, van a empezar a acercar y van a empezar a prohibir el paso a estos lugares, que la verdad son maravillosas. Una última vista al Charco Azul, al Pozo Azul. Seguirle, que todavía nos tiene camino hacia las adjuntas. Pues se la tenía muy, muy guardada Javi. Tuvimos un buen rato platicando y de regreso a la ruta, lleno de neblina. Y luego, luego llegamos a la Trinidad y adivinen que completamente despejada. Pasando a la Trinidad, se encuentra la única bajada y la única subida complicada del camino. Esta es la subida más criminal de la ruta. Se encuentra entre Trinidad y la Sarcunda. Vamos a grabar ahorita la... Estamos caminando a la mitad de la subida para grabar a Javi y a Luis. No parece, pero... Está... Heavy duty. ¡Gracias! 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 Espero que quieras ver este GRAUM. wide Son unos kilómetros de paisajes increíbles hacia el destino del día de hoy, las apuntas. Un buen ceviche y chicharroncito de pescado que no podían faltar. Y nada, muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden darle like a la publicación, compartir de modo público para que más gente conozca estos lugares increíbles en Nuevo León. Hasta luego.